David Díaz es un excampeón mundial de boxeo muy querido aquí en Chicago. Y para los que no lo sepan, David es también un orgullo de uno de nuestros barrios. Así es, Sabrina Salgado ya está con nosotros para presentarnos la entrevista en el reportaje especial hecho en Homo Park Audi. Así es, mis estimados Jorge y Erika. Es todo un orgullo mexicano y latino que en su momento le dio muchas alegrías a nuestra gente de Chicago. Desde niño se puso los guantes del boxeo y hace aproximadamente 7 años se los quitó profesionalmente porque él sigue compartiendo sus talentos con las nuevas generaciones. Y es que David Díaz es hecho en Homo Park. El excampeón mundial de boxeo David Díaz es sin lugar a dudas todo un orgullo de Chicago hecho en Homo Park. Vamos a visitar a don David Díaz. Retirado del ambiente profesional, David hoy en día reparte su tiempo entre su gimnasio, donde entrena las nuevas promesas del boxeo, su trabajo como agente de bienes raíces y lo más importante, su esposa y sus tres niños. ¿Quién te inculca el amor por el boxeo cuando eras niño? Mi padre. Fácilmente mi papá. Él fue el que me llevó primero al boxeo, a entrenar. Tenía que yo 8, iba a cumplir 9 años. Fue con mucha disciplina, fuerza y hambre de triunfar que David pasó de su niñez a su adolescencia ganando peleas amateur hasta que le llegó la gran oportunidad de representar a Estados Unidos en las Olimpiadas de Atlanta 1996. Un sueño que lo tenía desde los 15 años. Se me hizo realidad. ¿Cómo fue crecer en Homo Park en uno de los momentos más difíciles del barrio? El amor por el deporte. Yo pienso que eso es algo que me mantuvo afuera de las pandillas de hacer las cosas malas. Aún así, hubo un par de momentos claves en los que perdió el enfoque al dejarse llevar por las malas influencias. Empezamos a ir a los bailes, a tomar, ¿sabes? Era parte de la juventud que uno piensa que es lo máximo. Pero afortunadamente tenía a su familia, en especial a su mamá, que aunque ya no está con él, sí lo estuvo en los mejores momentos. David necesitamos un knockout para ganar la pelea. En el 2006, noqueó a José Armando Santa Cruz y se coronó campeón mundial de los ligeros. Un año después derrotó a Eric el Terrible Morales, una épica victoria, porque fue aquí en Chicago. Cuando anunciaron los nombres, y anunciaron el nombre de Morales, ¡ah! Bien fuerte. Dios mío, ¡eh! Tu familia. ¡Ay! Bien, nomás me imagino. Los que conocía yo ahí, ¡eh! ¡Uh! Con los, este, las matracas. ¡Fíjate, fíjate! Sin embargo, su cinturón lo terminó perdiendo en el 2008 con Manny Pacquiao. Mucha gente me decía, David, ¿por qué vas a agarrar la pelea? Le digo, ¿por qué no? Entonces, este, la tomamos y nos dio, este, este, una pela. ¿Verdad? He tenido personas que, ¡eh! Yo te aposté contra Pacquiao. Le digo, ¡mey! ¿Ahora cuánto te debo? Y dice, ¡nada, mero! ¡Nada! Ahí comenzó el declive de su carrera. No me retiré con la que dicen de la pelea del retiro y todo, pero está bien, porque todo lo que hice en el deporte estoy muy orgulloso. Gracias por siempre apoyarme en las buenas y en las malas. Muchas más buenas que malas, porque de sus 41 peleas profesionales, 36 fueron victorias, 4 derrotas, un empate y 17 por la vía del knockout. Él es David Díaz.